Y vosotros seréis los... guerreros. ¡Mira, hermano! ¡La última incorporación a nuestra partida de caza del Minotauro! ¡Cuando la bestia vea todo nuestro poderío, se quedará muerta de miedo! ¿Los Minotauros hacen mu? Oh, si os parece bien, me gustaría ser yo quien diera el golpe de gracia. ¿O podemos decir que yo di el golpe de gracia, al menos? Me conformaría con un... desempeñó un papel fundamental para distraer al Minotauro mientras le asestaban el golpe de gracia. El guerrero más hábil y más valiente en combate será quien aseste el golpe de gracia. Entonces, me pondré de collar las entrañas del Minotauro. Esto va a salir bien. ¿Listo para partir? Matemos al Minotauro. Minotauro. Sandro dice que vive en la Cueva de los Valientes, en los Montes Dicte. ¡Que comience la caza del Minotauro! Si el Minotauro se alimenta de humanos y vive justo al lado de los habitantes de cerca, ¿por qué siguen todos vivos? Igual es que se le ingestan los pescados. Bien pensado, hermano. Vamos a untar las espadas con aceites y cebolla para tener ventaja y compadre. Mira, hermano. El monar es el Minotauro. ¿No se supone que vive en un laberinto? Pero es un minotauro. El Minotauro es un bastardo un factor. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Esto no es pulmonía! ¡No me mates! ¡No! ¡He dicho grrr! ¡A la mierda! ¡Hola! ¡No es necesario derramar más sangre, aparte esos cuernos de mi cara! Y dime qué está pasando aquí. ¿Puedes quitarte la máscara? ¿Sandro? Ya te dije que en Pefka nada es lo que parece Gustosamente te reembolsaré los gastos Por favor, mi hija Amara Los enmascarados la han capturado y la tienen en los cañones de los Montes Dicte ¿Enmascarados? ¿Qué tipo de máscaras? Blancas como el mármol y con sangre en los ojos ¡Horribles! El culto Lo controlan todo en Pefka Engañan a héroes que vienen de todas partes para matar al minotauro en busca de gloria Pero son estafados y emboscados en la oscuridad No tienen honor Si no hago lo que me dicen, matan a Amara Si me quito la máscara, se lo digo a mi esposa o pido ayuda También Háblame de tu hija Amara El sonido de su risa es como un rayo de sol en la cara Es mi alegría Una noche, los enmascarados me arrebataron esa alegría Querían mi labia para atraer a guerreros adinerados a sus pruebas Y Amara Era lo que necesitaban para controlarme Dices que el culto, que los enmascarados tienen a tu hija en los cañones de los montes Dikte Allí hay muchos cañones Amara está en uno de ellos Hay un lugar llamado Zacro Son unas antiguas ruinas Un bastión de los enmascarados Voy allí cada noche con la esperanza de poder verla desde lejos Pero nunca la he visto Creo que la tienen bajo tierra Donde nunca verá la luz del sol ¿Cuántos hombres han muerto por culpa de tu labia y tu sonrisa? Miles Más Pero sus vidas no son tan importantes como la de Amara Ella es todo lo que tengo Aunque ahora te tengo a ti ¿Verdad? Puedes liberarla de esos malajes enmascarados Dime, ¿qué cara le gustaría ver a Amara cuando la rescatasen? ¿La mía o la de su padre? Sé valiente, Sandro Valiente Sí, tienes razón, mis tíos Debo ser yo quien rescate a Amara ¿Me acompañarías, por favor? Salvaremos a tu hija Juntos Gracias, mis tíos Reúnete conmigo junto a las ruinas de Zacro En los montes Dicte Allí está mi hija Y allí debo estar yo Los enmascarados Están bien organizados Y no tienen miedo Su mejor arma no es la espada Es nuestra codicia Todos los mercaderes Todos los hombres Y sus clavos Ganan tantos dragmas Con esta parte ¿Qué pasa?